Muchas gracias, queridos compañeros de Mesa, queridos amigos todos. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a la organización su invitación para poder formar parte de la Mesa inaugural del primer encuentro de las asociaciones profesionales de nuestra profesión. Como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, importante en representación de todos los colegiados, quiero y puedo afirmar, sin riesgo de equivocarme, que todo el colectivo profesional da gustosamente su apoyo a iniciativas como la que hoy aquí nos reúne, en la que se va a tomar el pulso social a nuestra profesión. En los tiempos que corren, poder hablar de un foro sobre los aspectos profesionales del farmacéutico es para mí y yo creo que para todos los que estamos aquí muy positivo y estimulante, aparcando por lo menos durante unos instantes, los temas estrictamente económicos. La situación actual, como decía antes, que nos ha tocado vivir a todos, nos preocupa y desde el colegio nos preocupa que tengamos que utilizar tantos recursos humanos y materiales para tapar las numerosas vías de agua que se abren a cuenta de la crisis. Principalmente como consecuencia de la aplicación de las nuevas normativas que las administraciones sanitarias nos imponen, prácticamente como todos sabréis de un día para otro. La utilización de esos recursos colegiales para estos fines, insisto, de naturaleza estrictamente económica, va en detrimento muchas veces de la puesta en marcha y desarrollo de las actividades profesionales. Y tenemos que tener siempre presente que lo que la sociedad va a demandar a los farmacéuticos es precisamente que ejerzan como tales, es decir, que en su ámbito de trabajo realicen las actividades propias de su profesión, que básicamente, resumiré en tres, que todas las conocéis ya más que de sobra. El conocimiento del medicamento y su aplicación correcta, la atención al paciente medicado, especialmente de aquellas con patologías crónicas y por tanto la mayoría de los casos polimedicados y al asesoramiento en materia sanitaria en general. Se hace preciso que, aún dentro de la escasez, aplicamos la mayor parte de nuestros medios para que el farmacéutico pueda cumplir su función profesional, la que nos demandan, la que nos demandan los ciudadanos y lo que es la esencia del farmacéutico, que ejerza de farmacéutico, que es para lo que nos han formado. Dada la importancia, como sabéis, que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid da la formación, no puedo acabar mi intervención sin hacer una mención a este tema, en mi opinión y yo creo que en la de todos antinnovidad. La formación continuada es una pieza fundamental en la preparación del farmacéutico y en el desarrollo de su carrera profesional. Considero que una continua actualización de conocimiento es imprescindible para el correcto ejercicio de nuestra oficina. Como muy acertadamente recoge el tercer objetivo de este primer encuentro, opino que las asociaciones profesionales aquí representadas tenéis un papel muy importante en el ámbito de la formación. Vuestra contribución es fundamental para que el conocimiento del profesional farmacéutico esté constantemente actualizado. No quiero extenderme más para no restar tiempo a los ponentes que es lo realmente importante y simplemente quiero repetir mi enhorabuena a la organización y espero y deseo que este foro cumpla sus expectativas y que se puedan alcanzar los objetivos previstos. Muchísimas gracias a todos.